Buenas noches, estudiantes. Vamos a dar inicio a la quinta clase de la materia Finanzas 1. Bueno, vayan anotando sus nombres en el chat. Lo que vamos a avanzar ahora es el sistema financiero. ¿Sí? Y ya habíamos hecho una introducción alguna vez cuando hablábamos del sistema financiero y veíamos las tasas de interés activas y pasivas, ¿no? Entonces nosotros sí hablábamos del tema relacionado con lo que es el sistema financiero. Y yo les había explicado que es un sistema, entonces vamos a volver a verlo, pero ahora con un poquito más de detalle. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuántos alumnos conectados tengo? Tengo 27 por ahora. A ver, antes de que comencemos, ¿alguna duda, consulta? Yo, licenciado, digo ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Del ejercicio de la práctica que estábamos desarrollando con usted. Sí. Bueno, se ha presentado, ¿no? La diferencia en la utilidad. Porque no habíamos hecho el 7, ¿verdad? Exacto, porque ahí viene la consulta. Entonces, quiere decir que cuando vamos a elaborar nosotros un estado de flujo de efectivo, tenemos que trabajar siempre con la utilidad de la gestión, no con la utilidad acumulada. Sí, siempre con la utilidad de la gestión. Ya, está bien, licenciado. Eso quería. Sí. Esa era mi consulta. Es que, digamos, nosotros hemos tomado dos estados financieros, ¿no es cierto? Al principio hacíamos del 1 o el 2 hasta el 6, ¿no ves? De las transacciones. El 1 o el 2 era como una gestión. Del 1 al 6 era como una gestión. Correcto. ¿Ya? Posteriormente, nosotros hemos tomado del 6 al 10, creo, pero ya teníamos otra utilidad y ahí deberíamos haberse dado como otra gestión. Entonces, eso ha sido lo que nos ha causado la diferencia. Y sí, siempre se trabaja con el último estado financiero, ¿no? Con el último. ¿Ya? Y, obviamente, la utilidad acumulada no se la toca y, generalmente, la utilidad acumulada no tiene variación, ¿no? Posteriormente, vamos a estar haciendo algunas proyecciones. Al final, vamos a hacer proyecciones de balances de 4 o 5 años. Vamos a proyectar largo igual para varias gestiones y ahí se va a quedar mucho más claro. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya. Más bien, gracias por tu consulta. Me encanta que participen porque a veces no es como en clase. No en clase les puedo mirar si están entendiendo. No, aquí no sé si se han dormido en sus cuartos y han prendido el Zoom y lo han dejado ahí. Como muchos memes de internet. Entonces, espero que no. Ya. Bueno, vayan anotando sus nombres. Ya saben, los que no tienen acceso al Moodle, me anotan. Debe haber todavía uno que otro, ¿no? La universidad está duplicando, triplicando esfuerzos para que todos tengan su acceso al Moodle y me han dicho que les recomiende, ¿sí? Que hay algunos que están teniendo problemas de inscripción porque han hecho transferencia bancaria y no han enviado los datos correctos en el correo. Si no están inscritos, traten de volver a enviar sus correos de la transferencia bancaria y háganlo de mejor forma. Ya. Tengo una duda aquí. Bueno, tenía a dos montaños carvalhos. Lisa, buenas noches. Buenas noches. Viste, acabo de hablar con el licenciado Naviadis. Los que han pagado recién hoy día la matrícula en sí. ¿Ya? Tienen 48, en 48 horas recién en el sistema se llega a actualizar. Sí. Pero ya estamos en la lista de sí. Ah, ya. Perfecto. Sí, es que un poco esto es porque ustedes tienen que entrar a las clases y, digamos, tú te has pagado de 100. Tienes cuatro clases que yo lo tengo cargado en YouTube, ¿sí? Que yo lo tengo cargado en YouTube. Entonces, todavía no lo he compartido yo al grupo. No lo he cargado. Al grupo. Entonces, ahí como que tenemos una dificultad, ¿no? Que los alumnos que no están, bueno, tienen el problema. ¿Ya? Entonces, pueden buscarlo en YouTube también. Tuviera que compartirles el canal. Sí. Pero una vez que entren un video, ya tienen ahí el canal, ¿no? Pueden suscribirse también. No me gusta que se suscriban porque no nos sirve de nada. Pero les va a informar en cuanto yo suba, ¿no? Les va a notificar. En cuanto yo suba el video, les va a llegar la notificación. Entonces, tal vez no es mala idea. Entonces, ahora yo decía que no porque mientras menos público sea esto, mejor, ¿no? Porque lamentablemente a mí, derecho de autor de mis clases, no quisiera que otras personas que no sean de la U lo vean, ¿no? Porque van a decir, ah, mira, aquí tenemos clases gratuitas, ¿no? Bueno, entonces, por esa parte. Ya, pero entonces, continuamos. Habíamos dicho, vamos a ver ahora un nuevo tema que lo hemos visto un poquito. ¡Fuera! Les comparto. Aquí tenemos, esto es el canal, ¿sí? Y aquí, como pueden ver, todas las clases. Las primeras clases que he subido es de Finanzas 1. Ahí pueden ver, ¿eh? Finanzas 1, clase 4. Finanzas 1, clase 4. Clase 4. Clase 4. Finanzas Internacionales. Finanzas 2. Finanzas 1. Finanzas 1. O sea, de Finanzas 1 tengo cargado todos los videos. O sea, entran a la página de YouTube. Ahí va a estar. ¿Ya? Creo que alguien estaba consultando. Ya, entonces, iniciamos. Lo que vamos a ver ahora es el sistema financiero. Sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? En sí, el sistema financiero es un conjunto de partes ordenadas que trabajan con un fin común. Tienen entradas, procesos y salidas. Eso es un sistema. Entonces, ¿qué cosas hay en un sistema? Hay partes. Hay procesos. ¿Ya? Y un sistema, ¿sí? Funciona sin que se le pida funcionar. Automático. Funciona, funciona nomás. Entonces, eso tenemos que pensar. Es como el sistema digestivo que ustedes tienen. Ese ejemplo les había puesto anteriormente. Ese funciona, 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 funciona. Entonces, el objetivo del sistema financiero. El objetivo. El objetivo del sistema financiero es canalizar los ahorros. Los ahorros hacia la inversión. ¿A qué me refiero con canalizar los ahorros a la inversión? Bueno, básicamente estaríamos hablando de mover el dinero, ¿sí? De los que ahorran hacia las empresas que invierten. O movilizar capitales desde los agentes superhabitarios hacia los agentes deficitarios. ¿Ya? Eso es lo que hace el sistema financiero. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver es cómo se canaliza esto. Yo les había dibujado anteriormente, se los voy a volver a dibujar. Ahora, tenemos las siguientes partes. Instituciones de control. ¿Quiénes hacen el control? Del sistema financiero. ¿Sí? Los primeros, el Ministerio de Hacienda lo hace. Realiza un control. Y toma decisiones, ¿no? Ahora, si ustedes ven, la ley de diferimiento viene principalmente por esta institución, ¿no? ¿Ya? Ahora, el Ministerio de Hacienda, aparte, está encargado de fijar la política. La política nacional con respecto a las decisiones económicas. Ahora, el Ministerio de Hacienda tiene a su vez otro ente que participa, o el sistema financiero tiene otro ente. Se llama el Banco Central de Bolivia. Y este es importantísimo. ¿Sí? Se los voy a ir anotando. ¿Qué es el Banco Central de Bolivia? El Banco Central de Bolivia. Si ustedes agarran un billete y lo miran, por todo lado dice Banco Central de Bolivia. ¿Qué significa? ¿Qué es el Banco Central de Bolivia? Es una institución independiente, autónoma. ¿Qué hace esta institución independiente, autónoma? Primero, es el contador del Estado. ¿A qué me refiero con contador del Estado? Registra todos los movimientos de dinero del Estado. ¿Ya? Y es el encargado de aprobar desembolsos, ¿no? Es también el tesorero del Estado. Cuando se va a hacer el proyecto, digamos, se va a hacer en Cochabamba el tren metropolitano y la alcaldía de Cochabamba necesita dinero. ¿Quién desembolsa dinero? El Banco Central. El Banco Central le envía el dinero a la cuenta de la alcaldía de la gobernación y así sea. Esa es una de las funciones. Segunda función del Banco Central. Fijar tipo de cambio. Ese 696 lo fija constantemente el Banco Central. Posteriormente, otra función. Establecer la política monetaria. Establecer la política monetaria. ¿Qué entendemos nosotros por establecer la política monetaria? La política monetaria es decidir, definir cuánta cantidad de billetes y monedas va a haber en una economía. ¿Ya? Entonces, el Banco Central decide cuántas billetes y monedas va a haber en una economía. Entonces, como ellos deciden, también ellos son encargados de imprimir y acuñar monedas. ¿Sí? Imprimir y acuñar monedas. Nosotros tenemos dos tipos de monedas, ¿no? Perdón, tenemos dos tipos de billetes. Los antiguos y los nuevos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con esos billetes? El Banco Central tiene una política de desemplazar los billetes. Los nuevos o los viejos por unos nuevos. Los mutilados, todo eso. ¿Ya? Ahora, esto hay que ver la política que tiene el Banco Central sobre sus monedas y billetes. ¿Por qué? Les voy a explicar algo relacionado. Entonces, imprimir y acuñar monedas y billetes. El Banco Central nos ha dicho que un billete o una moneda, o perdón, un billete, vale siempre y cuando tenga las dos firmas intactas. Ahí, si tiene las dos firmas, tu billete vale. No importa si está mordido, cortado, abollado, quemado. ¿Perdón? Una serie. Ah, la serie. Una, por lo menos. Una de las series tiene que contener, ¿no? Por lo menos una de las series, sí, exactamente. Una de las series. Entonces, con eso ya está el billete hábil. ¿Sí? Entonces, a veces muchas personas dicen, no, no, que este billete ya no tiene que estar en circulación, que ya... Pero sigue, puede seguir. Es decir, recuerden que para el Estado boliviano, esto lo ve el Ministerio de Hacienda, porque es un gasto, cada billete es un gasto. Comentarles que cada billete le cuesta a Bolivia 50 centavos, ¿no? Sea de 10 bolivianos, de 200 bolivianos, igual vale 50 centavos cada billete. Entonces, si tú hagas el billetito, lo doblas, lo haces chumio, como se dice, lo aprietas, lo puedes cortar un pedacito, romper, lo que sea, manejarlo mal en tus bolsillos. Es un desgaste que están teniendo los billetes que cuestan 50 centavos, ¿ya? Esos son de fibras de algodón y un tipo de papel especial, ¿no? Entonces, y esas nuestras monedas, bueno, perdón, nuestros billetes son hechos en China, ¿ya? Antes lo hacía la Casa de la Moneda, ¿sí? Posteriormente se ha pasado a China, los chinos son muy buenos fabricando, entonces ellos cumplen nuestros medios de seguridad. El senador de la Selección de Holanda cada vez está más cerca de convertirse en un nuevo director. Jorge, si quieres ver a la Selección de Holanda, puedes abandonar la sala tranquilamente, no hay ningún problema. Continuamos. ¿Qué más hace este Banco Central? Este Banco Central, a su vez, no solo fija la política monetaria, no solo es contador del Estado, es Banco de Bancos. ¿A qué me refiero con Banco de Bancos? Imagínense, hoy he tenido una experiencia bien triste en el Banco Económico, que he querido pagar impuestos de todos los meses que no había pagado. Entonces, por la cuarentena, he querido ir a pagar, me he entrado al Banco Económico y me han dicho, no, no cobramos impuestos. De hecho, pucha, ese banco debe tener muy buenos créditos. Entonces, si ese banco no tiene suficientes ingresos, ¿qué pasa? Va a tener problemas de liquidez. Y si tiene problemas de liquidez y yo voy a prestarme dinero del banco, ¿ese banco qué va a hacer? Va a ir al Banco Central y le va a decir al Banco Central, oye, Banco Central, préstame unos billetes para que no se enferme el sistema financiero. ¿Ya? Porque el sistema financiero es altamente viral. O sea, que una cosita contagia todo el sistema financiero. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado, por eso yo decía también, hay que velar por nuestro sistema financiero. Es muy importante, es fundamental, es vital. ¿Sí? Entonces, nosotros queríamos, sobre todo, o yo, como persona, quiero que el Estado boliviano, nuestro país, tenga un desarrollo. Y para ese desarrollo se necesita, sí, a los bancos. ¿Ya? Entonces, me importa mucho que el sistema financiero esté bien. Lo que estoy buscándoles es el diferimiento de pagos que los bancos se han pronunciado ya. Entonces, aquí tenemos un comunicado. Se los voy a mostrar. Bueno, había estado desde Facebook. Ya. Entonces, les voy a compartir para que vean un poquito la importancia del sistema financiero. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente, esto es una imagen, dice, comunicado. La asociación de bancos privados, ASOBAN, la asociación de instituciones financieras de desarrollo, FINSURAL, la asociación de entidades financieras especializadas en microfinanzas, ASOFIN, y las cooperativas de ahorro y crédito expresan su desacuerdo con la sanción de la ley 720-2019. ¿No es? ¿Qué dice? Esta ley ha sido sancionada con criterio político y electoral de corto plazo. O sea, que ellos están diciendo que se ha hecho por las elecciones nomás. O sea, que la presidenta Áñez, por no quedar mal, está un poquito castigando al sistema financiero, ¿ya? Sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni potencialidades y efectos, esta determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que pondrá en un riesgo no solo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas. Quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidad de apoyo financiero para superar la crisis. ¿No? Además, ¿qué dice? Habla de sus actividades, no importa mucho. Sí, aquí. La ley sancionada afectará considerablemente la capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias para superar la crisis que deja a la población. Sí, entonces, convoca a las autoridades a evaluar, y esto es de agosto del 2020, ¿no? A evaluar y a actuar de buena forma, ¿sí? Entonces, dime. Esto de lo que se va a llegar a pagar en diciembre todavía, los intereses, ¿los bancos no les llega a meter, digamos, como en quiebra? A ver, ya hemos visto nosotros lo que es rentabilidad y lo que es liquidez, ¿sí? Ahora, les explico un poquito. Los bancos van a perder mucha rentabilidad y también van a perder liquidez. El último banco que ha quebrado en Bolivia se llamaba Banco Cochabamba, ¿ya? Ahora, los bancos no deberían quebrar, pueden quebrar. Si es que les va muy mal y sus activos son muy riesgos, pueden quebrar. Pero no queremos que pase, nadie quiere que pase, ¿sí? Por lo tanto, con relación a esto de la crisis financiera, ha habido una crisis financiera del 2008. Les recomiendo que ustedes vean la siguiente película, ¿ya? Creo que es So Big to Fail, So Big to Fail. A ver, vamos a verlo. Too Big to Fail. Entonces, les recomiendo ver esta película si alguien tiene acceso. Bueno, lo vamos a buscar en imágenes, ¿sí? Esto es. El título dice Demasiado grande para fallar. ¿Y qué ha pasado? En Estados Unidos, cuatro bancos se estaban quebrando. Los han unido con cuatro bancos que estaban bien. Y esta imagen hace referencia a esto, ¿sí? Les han unido a estos bancos, ¿no? Sachs, Golden, AIG, Citibank y Bank of America. Han quedado solo esos cuatro bancos de ocho. Entonces, con eso eran bancos gigantescos. Y con eso han dicho, no van a fallar. ¿Y por qué se los ha... ¿Por qué un banco se ha unido con otro banco? ¿Por qué ha pasado una fusión de bancos en Estados Unidos del 2008? Porque si un banco se enferma, les contagia a toditos los bancos. ¿Cómo ocurre eso? Y por eso estamos diciendo aquí que el banco central es el banco de bancos. Porque si un banco se enferma... Imagínense, Banco Sol se enferma porque es el que más microcrédito tiene. Y tiene mucha cartera crediticia y sus otros servicios son muy pocos. Entonces, Banco Sol está por quebrar, está por quebrar. Y yo soy socio o soy ahorrista de Banco Sol. Voy a Banco Sol y le digo, oye, Banco Sol, devolveme mi plata. Y Banco Sol me va a devolver, ¿no? Y luego le digo a mi papá, oye, Banco Sol está yendo mal. Anda, sácatelo tu plata. Entonces, mi papá va a ir y va a hablar tal vez con algún amigo. Y va a decir, me lo estoy sacando, sácatelo también, ¿no? Y luego puede llegar a una persona muy comunicativa. Y esa persona muy comunicativa, te cuento que está quebrando, que va a haber problemas. Sácatelo el dinero, ¿sabes cómo son las cadenas? Sácatelo el dinero. Y va a haber fila en el Banco Sol. Y alguien que, digamos, va a ir a pagar impuestos, va a preguntar, ¿y por qué hay tanta fila? Nos los estamos sacando, nuestro dinero va a quebrar. Y esa persona que piensa en la quiebra del Banco Sol, que tiene su dinero, digamos, en Banco FIE, que dice, uy, yo tengo mi dinero en Banco FIE, me lo irá a sacar por si acaso. Y se provoca una corrida financiera. Es decir, todas las personas sacan el dinero del banco, sacan el dinero del banco, y el banco se queda sin dinero para prestar, se queda sin dinero para operar y quiebra. Y eso, una quiebra de un banco, va a afectar, como ya les he dicho, al otro banco y al otro banco, el banco vecino, todos los bancos, inclusive vamos a estar en la Esteban Arce, por lo tanto, vamos a ver las filas largas en la Esteban Arce y nos vamos a preguntar por qué. Y de ahí los bancos que menor rentabilidad tengan o menor liquidez tengan, pueden quebrar. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental proteger a estos bancos. ¿Ya? En Estados Unidos se les ha regalado plata a los bancos para que sigan operando, ¿no? Porque imagínate, esto es lo que ha pasado en Estados Unidos. Es como yo le diría al mercantil, oye, mercantil, tú estás bien, el Banco Sol está por quebrar un ITE, ¿no? Que se llame Mercantil Santa Cruz del Sol. Tres bancos unidos. ¿Para qué? Para que no quiebre. Entonces, el banco mercantil va a decir, no, no me puedes obligar a hacer eso. Pero si te doy plata, ah, sí, acepto, ¿no? Entonces, así es como va a pasar en Estados Unidos. Y de ahí se dedica la importancia de cuidar el sistema financiero porque en Estados Unidos ha habido una crisis, en el 2008 una crisis financiera que ha afectado a todos los países del mundo. En Bolivia no se ha sentido mucho porque siempre hemos vivido en crisis, ¿no? Ya, continuamos. Entonces, ya hemos visto una institución, dos instituciones, la segunda hemos visto con sus objetivos porque es muy importante para el sistema financiero. Tercera institución, ASFI, Autoridad del Sistema Financiero, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la ASFI? Así, el objetivo de la ASFI es velar por la salud del sistema financiero. Otra vez la salud del sistema financiero. ¿Y por qué quiere velar la salud del sistema financiero? Porque igual quiere que toda la economía vaya bien. Y además, la ASFI principalmente cuida las relaciones entre banco y cliente, protegiendo al más débil que es el cliente. Por lo tanto, la ASFI hace cumplir los derechos y las obligaciones de los bancos y de los clientes del sistema financiero. ¿Ya? Antes se llamaba superintendencia de bancos. Ahora se llama ASFI. Y la ASFI los tienes devotando a los bancos. ¿Sí? Como por ejemplo, a un contador le dices auditor, tiembla, ¿no ve? A un banco le dices ASFI, el banco dice, uy, no, ya nos van a inspeccionar, ya nos van a controlar. O sea, es fregado como ASFI, controlo. Ya. Entonces, continuando. ¿Qué institución más tenemos? Tenemos el Consejo de Estabilidad Financiera. ¿Sí? CEF. ¿Qué es el CEF? El Consejo de Estabilidad Financiera. Este Consejo de Estabilidad Financiera tiene una serie de partes. Está uno del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Hacienda. Un representante del Banco Central. Un representante de la ASFI. Y además tiene un representante de Asofin o Asoban, ¿no? Asociación de Bancos de Bolivia. Entonces, entre todos ellos dicen, oye, ¿qué tan riesgoso está el sistema financiero? ¿Va a quebrar? ¿No va a quebrar? ¿Cómo va a ser? Bueno, eso dice la ley. Pero de alguna forma, esta institución es la que menos está funcionando. Nunca la hemos escuchado. No sabemos bien. Eso dice la normativa, pero no sabemos qué tan bien opera. No sabemos si se reúnen o no se reúnen. Porque, básicamente, tendría que haber un debate, ¿no? Para armar esa ley de diferimiento de créditos. ¿Ya? Entonces. Ahora, vamos a dibujar las otras partes. ¿Sí? Estas partes que yo ya las he puesto, ya se las han grabado. Lo voy a hacer chiquitito. Ahí. Y vamos a poner las otras partes. La otra parte fundamental, importante, súper importante. son los ahorristas, agentes superhabitarios. Estos ahorristas son personas o empresas o instituciones que les sobra dinero. Entonces, pueden ser personas, pueden ser instituciones, pueden ser empresas. Y estos, ¿qué pasa? Lo ponen al banco, su dinero, porque quieren algún rendimiento, ¿no? Porque sabemos que bajo el colchón se pierde mucho, mucho dinero. No es que se deteriore, sino, digo que, si tienes mucho dinero en tu colchón, no estás invirtiendo. Y si no estás invirtiendo, no estás ganando rendimiento. Y tu dinero está durmiendo, como dicen, ¿no? Entonces, estos ahorristas, ¿qué hacen? Llevan su dinero, ¿hasta dónde? Llevan su dinero, hacia unos intermediarios. ¿Sí? ¿Quiénes son esos intermediarios? Los intermediarios son instituciones que tienen el mismo objetivo, canalizan el ahorro de la inversión. Los principales intermediarios son bancos. Se les llama bancos múltiples, ¿ya? El objetivo de un banco múltiple, no, bueno, antes se llamaban bancos nada más. El objetivo de un banco era darles crédito a las empresas, a las medianas, pequeñas y grandes empresas. Eso es lo que hacían los bancos, esa era su función principal. Luego, tendríamos los FFPs, fondos financieros privados. El objetivo de los fondos financieros privados era otorgar microcrédito, es decir, a las microempresas darle crédito, ¿ya? Luego, teníamos otra institución llamada Mutual. ¿Cuál era el objetivo de la Mutual? El objetivo de la Mutual era dar créditos para vivienda. Tal vez les suene Mutual UAPA y Mutual la primera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Después, tenemos lo que son las cooperativas. Ojo, las cooperativas no son solamente intermediarios financieros. Es un sistema de crecimiento, ¿ya? ¿Por qué? No sé si han visto la película, les voy a hablar de otra película, Una Mente Brillante. De un profesor que era muy inteligente y se vuelve loco, el profesor John Ash. Espero lo hayan visto. ¿Han visto o no han visto? No. No han visto, entonces. No, no lo hice. Hay que compartir para que vean, por lo menos la portada. Una Mente Brillante. ¿Sí? Esto es con Russell Crowe, deben conocer ese actor. Esta película, Una Mente Brillante. Entonces, esta película está en función al personaje, al profesor de economía que ha creado la teoría del cooperativismo. Bueno, se vuelve loco según esta película, el protagonista, ¿no? Se vuelve loco. Entonces, ¿qué pasa? Que las cooperativas van a beneficiar a sus socios. Por ejemplo, Comteco debería beneficiarles a ustedes con telefonía, ¿no ven? Eso. Entonces, hay cooperativas de agua. Por ejemplo, yo donde vivo me he ido al campo así para tener perritos, gatitos, no sé, algún día corderitos, ovejas, todo voy a criarme porque son divertidos los animalitos. Entonces, aquí el agua se paga de cooperativa. ¿Y nos beneficia? Sí, nos beneficia. Diez bolivianos me cobran del agua. Antes, cuando yo estaba viviendo en la zona sur de Cochebamba, estaba pagando 180 más o menos. Y vivía en la zona sur y solo había agua los miércoles y sábado de 5 a 7 de la mañana. Entonces, fíjense, ese mapa me estafaba, ¿no? Ahora la cooperativa aquí, somos como socios, así, entonces nos apoyamos. Igualito está la cooperativa en el sistema financiero. Es cooperativas de ahorro y crédito. Quieren captar dinero de los socios cooperativistas para dárselo a los usuarios cooperativistas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, todas estas instituciones dan crédito, 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 crédito. ¿Hay algunas más? Hay algunas más. Y FD se llama. Institución financiera de desarrollo. Las instituciones financieras de desarrollo han debido conocer Crecer, Promujer, Diaconía. Se encargan de dar crédito rural. ¿Sí? Entonces, para que no se pierda el contexto de lo que les estoy explicando, lo voy a exponer aquí con rojito, les voy a dar una pauta más, ¿no? Estas instituciones, primero, bancos múltiples prestaban a las empresas, grandes y medianas. Los fondos financieros privados también eran para prestar a empresas, pero, y hablando de empresas micro. Las mutuales daban crédito de vivienda. Las cooperativas daban crédito a sus socios. Y las instituciones financieras de desarrollo tienen que dar créditos en el área rural. Pero, ¿qué ha pasado en nuestro sistema financiero? Porque no es así. En nuestro sistema financiero, lo primero que ha pasado es que los bancos, que solo eran bancos, se han convertido en bancos múltiples. Es decir, los bancos han comenzado a dar créditos a las microempresas. Los bancos han comenzado a dar crédito de vivienda. O sea, los bancos han comenzado a dar créditos a los socios de las cooperativas. Y los bancos han abierto sus agencias en áreas rurales y han comenzado a dar créditos. Entonces, ¿qué ha pasado con estas otras instituciones, no? Estas otras instituciones que estaban aquí han dicho, esto no puede ser. Entonces, ¿los fondos financieros privados qué creen que han hecho? Han comenzado a dar créditos para vivienda. Han comenzado a dar créditos rurales. Han comenzado a dar créditos a grandes empresas, a pequeñas empresas, a lo que venga. Y las mutuales, bueno, ya sí, más o menos, que se han quedado en vivienda. Las cooperativas se han convertido en cooperativas abiertas. Y dan créditos más allá de sus socios. Las IFDs, al ver que todos han invadido su mercado, que ahora vean, hay promujer en Cochabamba. Y no es área rural. Entonces, el objetivo se ha mezclado y nuestro sistema financiero es un poquito desordenado. ¿Ya? Entonces, todas estas instituciones, ¿sí? Que son empresas porque tienen un objetivo de generar lucro, le van a dar el dinero a otro grupo de instituciones, denominado inversionistas. ¿Ya? Inversionistas. Entonces, estos inversionistas son principalmente emprendimientos, empresas. Porque, a ver, les hago una pregunta. ¿Conviene abrir una empresa, préstandose o sin prestarse? Prestándose. Prestándose. A la vida. Prestándose. Siempre y cuando, cuando te prestas, cuando tu rentabilidad es muy grande, ¿sí? Si tu rentabilidad es muy pequeña, no, pues con el gasto financiero puede que ya no gaste, ganes nada. Entonces, los inversionistas, principalmente son empresas. También pueden ser personas que han encontrado lugares lucrativos, ¿sí? Así. Entonces, este sería un resumen de nuestro sistema financiero. ¿Ya? Pero este sistema financiero, estas instituciones que están con verde, que son intermediarios, no se quedan ahí. Hay otras empresas más que ayudan en el sistema financiero, ¿ya? Y vamos a ver quiénes. Lo voy a poner aparte con otro color, porque estas empresas, estos otros intermediarios, ¿sí? Tienen el mismo objetivo, pero lo hacen de otra forma, ¿ya? Vamos a ver. Acompañan y algunos otros. ¿Cuáles son esos otros? Bolsa de valores. ¿Les suena? ¿Qué es la bolsa de valores? Están llevando la materia de mercado de valores, ¿no ve? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, ahí les han dicho que es la bolsa, ¿no ve? Es una institución de intermediación financiera. Por si acaso, la bolsa de valores es una empresa, es una sociedad anónima. Y por si acaso, puede haber cualquier cantidad de bolsa de valores en un país. ¿Sí? Bueno, en Sudamérica casi todos los países tienen uno. Argentina tiene tres. Uno está en Rosario, otro está en Buenos Aires, y el otro no os recuerdo bien. Pero tiene tres. Estados Unidos está plagado de bolsas, ¿no? La bolsa de Wall Street, la bolsa Nasdaq, ¿no? Solamente esos se encuentran en Nueva York. Ya hay algunos cuantos más. ¿Ya? Y esos se especializan en rubro tecnológico, así. Entonces, la bolsa puede cotizar dentro de su misma bolsa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la bolsa? Si tú tienes dinero y no te gusta invertir en banco, te vas a la bolsa de valores, inviertes en una bolsa, te vas a hacer dueño de una pequeña porción de empresa. ¿Pero qué está haciendo? Está canalizando el ahorro a la inversión otra vez. Luego, tenemos otras instituciones. Cuando nosotros, ¿sí? Aportamos dinero. Ya, nos queda menos de un minuto. Nos vamos a volver a conectar y continuamos inmediatamente, ¿sí? No, 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 no me he fijado bien el tiempo, pero nos queda menos de un minuto y ya se va a cortar y no quiero quedarme con una idea entre medio. Entonces, inmediatamente están listos abriendo el grupo de WhatsApp para que les comparta el link. Bueno, Lice. Ya. Lice. 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 Lice.